¡Adiós! Toda la gente no pudo salir Toda la gente no pudo salir Yo digo que se quedaron enterradas ¿Cómo fue que ustedes se vinieron entonces? Donde vimos que la lava venía por todo el cajón de los lotes Nos corrimos para una ladera ¿Cuántos son ustedes en su familia? Somos bastantes ¿Cree que hay personas enterradas? Yo digo que sí ¿Hasta dónde llegaba la tierra? La lava se vino por todos los lotes y la cajón Pero ahí está el palapalazón ¿Y cuál es su nombre señora? Consuelo ¿Consuelo qué? Hernández Muchas gracias doña Consuelo Nuevamente para todos los seguidores de Emisoras Unidas Nos encontramos acá En un lugar donde el volcán ha soterrado varias viviendas Como ustedes pueden observar cuerpos de socorro se encuentran realizando la labor de búsqueda y rescate en las viviendas Les vamos a dar una panorámica Donde los bomberos se encuentran realizando diferentes maniobras para poder accesar a esta área confinada Vamos a darle otra panorámica donde los bomberos se encuentran realizando también búsqueda encima de los techos de las viviendas que quedaron soterradas por la ceniza que el volcán ha lanzado desde el día de ayer Ustedes pueden observar en estos momentos Hay un grupo que va saliendo ya con uno de los cuerpos que ha sido rescatado dentro de una de las viviendas acá en la aldea Que fue anegada por las cenizas del volcán En estos momentos ustedes pueden observar aquí estamos en uno de los techos Donde usted puede ver ellos están rescatando ya a una persona más De acá de las viviendas que se encuentran soterradas Ustedes pueden ver el acceso a este lugar es totalmente nulo Y ellos tienen que realizar maniobras para poder evacuar a los cuerpos que son localizados en las viviendas soterradas Ustedes pueden ver el acceso a los cuerpos que son localizados en las viviendas Sonido de la ciudad 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.